Una postura poco vista en el alcalde Borruel, definitivamente tenemos que ser más tolerantes, es uno de los valores que todos los políticos debemos de tener, que nos digan las verdades y nosotros tener la cordura de escuchar las posiciones de los diferentes partidos para que juntos podamos llegar a los acuerdos que necesita la ciudadanía.